Maracaibo se estremecerá este 17 de noviembre de 1998 con la presentación del artista internacional del momento Chichi Peralta en Lago Moll, amanecer de feria 1998 no te lo pierdas porque no te vamos a defraudar con la animación de Pancho Négate Solo, nadie es famoso en producciones presenta lo hace posible Bienvenidos Nadie es famoso, es presentado por Abraham Burger, el auténtico sabor 108 Sims Akeluis por tradición Citrato de magnesio de Fito Sana y Bao Builder Hola, hola, bienvenidos a Nadie es famoso en su episodio número 7, ¿no? No, 8, 8 Esto es un podcast que se hace con mucho cariño desde Maracaibo, para Maracaibo, para todo el que nació en esta tierra llamada Maracaibo y por supuesto para todo el país Aquí estamos, esto es Nadie es famoso, Julio Javier Hernández Hola, hola, bebé Mauricio Mo Hernández Así que vamos a disfrutar hoy de un episodio que muchos de ustedes han pedido y nosotros estamos locos por hacerlo realidad y hoy lo estamos haciendo porque hoy nos toca reírnos y gozar de todo lo que hemos vivido en esta Maracaibo una de las grandes capitales de este país a nivel de conciertos Correcto, de talento de talento de talento de talento de celebración todo lo que ustedes han vivido todo lo que nosotros hemos vivido como público viendo a esos artistas nacionales e internacionales en esta Maracaibo que gracias y afortunadamente en estos tiempos luego de un digamos un periodo y todo lo que todo lo que conocemos aquí en Maracaibo de lo que hemos pasado con el tema de la luz y X, Y, Z un receso hoy nuevamente podemos decir que Maracaibo sigue siendo plaza Correcto y sigue reavivando esas intenciones de que el público de que nosotros los maracuchos los zuleanos disfrutemos de nuestros artistas nacionales e internacionales hablemos de los conciertos en la ciudad Sí señor Temazo Mauricio Temazo el de hoy súper pedido hemos hecho dinámicas ahí por las historias de Instagram y bueno uno de los temas que más nos han pedido es este que hablemos de los conciertos sobre todo de aquella época época dorada los 90 2000 sí el principio de los 2000 cuando salió ese talento zuleano bacanos tecupa los pelados ícaros esa cantidad de grupos que bueno abarrotaron la escena nacional y todo ese verguero de artistas internacionales que por aquí ha pasado que mire si digo uno ustedes también van a decir verga faltó este faltó aquí siempre van a faltar fueron muchos pero vamos a arrancar ajá dale la pregunta papá te doy el honor dale el concierto el concierto más arrecho al que vos fuiste aquí en Maracaibo verga papi el concierto va a parecer mentira porque coño es que me ve va a decir no pega pero si ha sido el concierto más arrecho que yo he ido desde lo técnico desde lo lo show y lo espectacular que fue fue un concierto que fui de Chayano verga sí trabajaba yo así o sabéis que yo yo fui pasante de mercadeo del diario la verdad en esa época dorada de diario la verdad donde diario la verdad era patrocinante de muchísimos y la gran mayoría de los conciertos el 90% de los conciertos que habían acá en la región de cartel de internacional de cartel de internacional recuerdo que que las cuñas había un intercambio página completa le daba al promotor del evento la verdad y la verdad le pedí al promotor si te voy a dar tu página completa a color pero me vas a incluir el invita diario la verdad eso era un palazo y a mí como pasante aparte de darle los cafés a mi jefa y la vaina como todo pasante me tocaba llevar el pendoncito a esos eventos me tocó ir en una oportunidad a un concierto de Chayano en el palacio de eventos fui con el chofer de mercadeo amigo tuyo Arno González Arno González hermano abrazo sí este él era el chofer bueno hicimos una buena camaradería ahí llegamos al concierto nosotros íbamos montábamos el pendón y nos íbamos y al final del concierto teníamos que volver a ir a retirarlo y a llevárnoslo pero ese fue ese fue el Chayán de qué de Torero Chayán de Torero sí ¿te gustó? no pero es que fíjate yo pensé que no iba a ir yo pensé que iba a poner el pendón y ya pero fíjate lo que nos pasó llegamos al al palacio de eventos siempre con la credencial de mercadeo de diario la verdad entramos la vaina sí sí cómo no y en la entrada sí cómo no vayan a poner el pendón nos dieron el brazalete que no pasaba sino que nosotros llegamos temprano y se iba pasamos nos íbamos y volvíamos al final a retirar el pendón como te decía bueno llegamos ese día y nos pusieron brazalete brazalete all access ¿eso fue dónde? palacio de eventos palacio de eventos llegamos nos pusieron brazalete yo veo el brazalete y empiezo a ver todos los brazaletes de la gente que trabajaba el crew de Chayag y toda esa vaina el brazalete del color que nos dieron nosotros una vaina increíble bueno llegamos tal bueno pusimos brazalete yo le digo a Harlon al compañero de labores en esos momentos le digo papi yo creo que este brazalete no sirve para entrar al concierto yo creo que aquí no nos van a parar en la noche cuando vengamos al concierto vamos a venir porque sabe que has hecho llegar irte para tu casa a descansar y después pararte a las 11 1 de la mañana 11 de la noche 12 a lo que termina el concierto a buscar la vaina bueno así vamos a tratar de entrar entramos hermanos palco prensa que son esos que están arriba así en diagonal que se ve perfecto para allá los dos sentaditos ahí parecíamos dos jebas habrá caos yo decía chayán bueno su show y en tiempo de bala tan arrecho y en tiempo de bala lo saqué a bailar me le arrodillé increíble un conciertazo fue un concierto que no sé si muchos deben acordarse ese gran concierto en donde al final salió chayán con esos zapatos que se pusieron después de moda para los niños que tenían una ruedita el carajo bailaba y de repente sale patinando con los zapatos y uno decía pero bueno Michael Jackson está levitando que es esto porque uno no entendía el zapato después ese zapato se hizo súper famoso conciertazo de hecho ese concierto días después lo contrata la gobernación o una de las cerveceras que hacían vida que hacían conciertos para la feria en grano de oro en la recta y yo de jetón le decía a los primos míos vamos al concierto pero yo lo vi completo aquí esto es gratis aquí lo que va a dar es un conciertico media máquina papi el mismo concierto se hizo un conciertazo para la gente gratis con una de las cerveceras increíble ese ha sido el mejor concierto que yo vi y ese fue cuando el tiempo de las tarimas ustedes seguramente lo recordarán los tarimasos de las cerveceras que hacían competencia en la feria en grano de oro lo que es el corredor vial grano de oro sí, sí, la recta esa y verga loco ahí yo vi también muchos conciertos arrechísimos sí, cómo no grupos del carajo Silvestre llegó a estar ahí Silvestre de Argon Silvestre de Argon llegó a estar ahí loco yo vi yo vi en una de esas tarimas a Roberto Blades marico que para mí salsero larga el hermano de Rubén correcto y qué motivo que tú salsero buenísimo sí, sí, sí es así y ahí en las tarimas de grano de oro verga loco yo más recuerdo son las peas y lo que tenía que cambiar de tarima a tarima sí, sí entonces empezabas así tarima azul tarima amarilla ajá ra ra correcto ra ya después cuando era como a golpe de una dos de la mañana ya el ra no era tan rápido era ra si no el taxi marito mamonos que te hay rascado correcto correcto papás de tarima sí había quiso por la callada exactamente y era una competencia tan vergataria que bueno siempre el espectador el fanático es el que disfruta esas cosas como la competencia que hubo este alcaldía y gobernación en un tiempo para esos tiempos en donde la ciudad la tenían súper linda súper bella verdecita porque había esa buena competencia que a la final el ciudadano se beneficia claro así pasaba con las tarimas y era una tarima era la de la azul la del oso y la de la catira dándose duro ahí el aparataje la tarima la mejor tarima los animadores recuerdo que la del oso traía a Winston y a Camila me hicimos en apretigana y la de la catira traían a quienes eran su imagen Daniel y Chiqui buenísimo papi también o sea era un show desde los animadores porque eran los animadores que estaban súper pegados a nivel nacional y aparte el talento que se presentaban ahí con los grupos musicales era increíble y vos lo dijiste las tarimas de 5 de julio que le pasó ambas o sea lo que eran los montajes de grano de oro en feria y lo que vos dijiste de alcaldía de gobernación en aquella época en 5 de julio fue la zona donde la gente también iba íbamos íbamos todo ese reverguero y si querías ver al artista que venía de la gobernación verga yo recuerdo Darillanki no sé no no Darillanki no trajo fue en 5 de julio no recuerdo bien pero fue en 5 de julio y verga loco se harán dos carteleras pesadas porque usted también hacía el mismo como que el mismo trayecto pero el 5 de julio y loco esa verga esa verga para mí una peza fija sí Darillanki él tuvo la historia Wisin Wisin era uno increíble todos estaban y gratis para el público y si bien lo recordáis y acá lo estamos nombrando 5 de julio loco cuando el DOD el banco occidental de descuento Jack ya no existe correcto loco traían yo me acuerdo que yo fui a ver eso era para el encendido el arbolito del 5 de julio correcto ahí frente a fin de siglo lo que fue fin de siglo ajá lo que fue fin de siglo y loco yo recuerdo de esas dos de esas dos ocasiones que fue un encendido de luces Gilberto Santa Rosa marico con toda la orquesta o sea la orquesta del coño la orquesta base de Puerto Rico y Franco De Vita marico una verga bestial y eso y eso son cosas que esperemos y bueno la ciudad ha recibido en estos últimos años la ciudad ha recibido esas intenciones en amaneceres de feria en 5 de julio y entiendo que lo que es el área de PDVSA La Estancia hay amaneceres de feria hace poco en el año pasado sí, sí en el último amanecer más de 30 artistas una verga tres días tres días tres días ya no solamente en PDVSA La Estancia solamente están haciendo un día de evento para la feria sino tres días por ejemplo viernes, sábado y domingo una cantidad entonces bueno lo que siempre hemos hablado eso genera mucho empleo el que monta las tarimas el obrero el que las remonte el que vende sus tostones sus chucherías correcto eso siempre nosotros lo vamos a pedir el que agarra y dice se va a poner un depósito compra un verguero de caja de cerveza las mete en una pipa y las vende ahí y eso loco eso mire la gente disfruta mucho esas vergas yo no soy tan asido a eso pero la gente disfruta mucho de eso y eso a la larga trae beneficios para la ciudad como bien decíamos pero loco para mí no me preguntas a mí eso te iba a preguntar cuál fue el mejor concierto que vos fuiste pues ya me hiciste esa pregunta ahora te la hago yo vos no chico grano de oro no Rubén Blades en el Pachencho Romero en la gira todos vuelven verga loco ve bueno estás hablando de palabras mayores el poeta de la salsa Rubén Blades loco ve te voy a decir una verga yo me acuerdo que yo compré la entrada en el Zambil y cuando yo compré la entrada que pasé la tarjeta loco yo pasé la tarjeta y se me sale una lágrima la sangre me estaba y me decía señores ¿por qué estás llorando? pero a mí es Rubén Blades y nunca lo he visto estoy muy emocionado de ser cantante de mi vida y la coña me dice ¿quién es ese? no digas te voy a matar no digas no marico pero arrechísimo esa gira fue la gira que trajo Rubén de regreso a los escenarios con seis del solar con lo que era su orquesta su banda seis del solar y loco desde que arrancó esa verga y estoy seguro que mucha gente que vio que estuvo presente allí cuando arranca el espectáculo con un intro que es de una canción llamada Caminos Verdes que trata esa canción viene en el disco Buscando América y esa canción trata de Venezuela y en todas las giras todos vuelven él colocaba imágenes visuales de otros países si el coño estaba cantando en Panamá ponía visuales de Panamá y así arrancaba el concierto cuando el coño vino para acá trajo la canción arreglada como era de forma original que era voy llegando a la frontera para quedarme en Venezuela loco y los visuales eran el puente el río Orinoco el obelisco de Parico una verga arrechísima y desde que arrancó Parico era un mar de llanto un mar de llanto esa verga Rubén de ahí Marico increíble y ese concierto Marico trajo muchas vergas porque ese concierto tenía de cartelera a Rubén Blades y a Mark Anthony cuando Rubén termina porque arranca la presentación Rubén termina Rubén Marico y salió un reverguero de gente del Pachencho un reverguero de gente y los que quedaron quedaron para ver a Mark Anthony y esa es otra leyenda urbana que dice que Mark Anthony fue un CD puesto porque ni saludó ni dijo buena noche Maracaibo ¿cómo está la verga? nada algo como lo que dicen ahora con lo de Luis Miguel sí algo así y eso bueno las razones a nivel de producción se entienden porque eso aminora el tiempo la verga y la presentación es estrictamente esto loco espectacular Mark Anthony con una orquesta la orquesta base de él que viene de Nueva York claro y la gente arrecha en vez de estar arrecha porque la cerveza costaba un verguero el pobre Marvin bueno mira y ese fue el concierto por ejemplo Chayambo Rubén Blades ese fue el concierto el mejor concierto y por eso dije lo parte técnico de espectáculo pero lo que yo más disfrutaba eran los amaneceres de feria porque los amaneceres de feria era el único momento durante el año donde yo no me sentía pelado porque papi yo iba desde enero era increíble los amigos del colegio siempre estábamos reuniendo para ese día papi era para ese día y ya estábamos ya hubo una época donde estábamos en la universidad y entonces eran las mentiritas piadosas a los papás tengo que hacer un trabajo dame 20 bolívares y 20 y de 20 en 20 y llegaba el 17 de noviembre día del amanecer de feria y éramos ricos todos eso era para beber para hacer desastre en donde donde fuéramos nosotros éramos muy ácidos a ir al de el maruma al amanecer del maruma y habían por el tipo de música por ejemplo vos sabéis que yo no soy fanático del vallenato puedo escuchar uno que otro del binomio de antes pero esa vaina cuando le meten mucho escondidón vos sabéis que a mí eso me rechina yo no este bueno pero bello ah no sí porque a vos te gusta mucho a vos te gusta mucho verga marico bebiendo lo que me gusta es verga bueno bueno yo tengo que decir que bebiendo hasta los cantos hasta los cantos bebiendo hasta los cantos pero papi no es no es lo que yo voy a poner si vos lo ponéis yo lo escucho bueno ahí en el maruma ahí estaba yo recuerdo que esos los hacía muchos del maruma los hizo Belmond Belmond era el patrocinante del evento era increíble y los souvenirs como siempre hemos hablado de Belmond de ese aparataje que tenía Belmond en souvenir y en cosas eran impresionantes recuerdo que hubo una vez que ellos estaban no sé si ustedes se acuerdan deberían el que fue en algún momento por un amanecer debería acordarse había un que se hizo espéramelo ahí espéramelo ahí yo sé que el episodio está bueno pero vos te sentís bien de verdad sentís como una morsa viendo nadie es famoso si trato de magnesio de fitosana si usted siente que al levantarse del mueble si trato de magnesio de fitosana si andas de cerillo jugando pádel y te duelen las coyunturas porque soy tremendo gordo caderón si trato de magnesio de fitosana si estabas en la cola de la gasolina obstinado porque el camión no terminaba de salir si trata de magnesio de bebé de fitosana acelera todo mejora todo si tu cuerpo y mente no están alineados como el de Mauricio y yo que tenemos mente de flaco y cuerpo de gordo si trato de magnesio de fitosana pero usted que necesita del citrato de magnesio de fitosana en todas las farmacias disponibles a nivel nacional y tiendas naturistas también citrato de magnesio de fitosana mejora tu vida con citrato de magnesio fitosana bueno marico entonces había un yesquero ajá que era de soplete la gente se debe acordar si la gente se debe acordar porque cuando lo prendía salía el soplete la llama cambiaba de color hay unos colores verdes increíbles todos los souvenirs de Belmond eran increíbles yo también lo tuve pero vos para poderlo tener tenías que comprar el cartón de cigarro 20 cajetillas de cigarro ninguno en la mesa fumaba te puedo imaginar la mesa esas mesas largas de esos tipos de eventos full de cajas de cigarro al otro día todos vendiéndolas en el vivo aparicio revendiendo las cajas de cigarros para recuperar por lo que queríamos era el yesquero y después del 18 las mamás haciendo el lomo negro prendiéndolas con el yesquero y daban marico por favor marico eso yesquero es increíble increíble un inciso rápido que en ese tiempo Belmont tenía un verguero de concursos que estaban la gente se va a acordar estaban sorteando carros viajes para Margarita no sé qué con los envoltorios o con las cajas de los cigarros uno los tapaba y tenía como un código una vergaciera en ese año recuerdo esas estrategias me gustaban mucho los amaneceres porque bueno te presentaban muchos grupos siempre habían de nivel internacionales internacionales y nacionales de talla internacional por ejemplo yo vi en el Maruma a Oscar de León yo recuerdo ese concierto de Oscar de León porque se tiraba conciertos vos sabés que los amaneceres no son conciertos completos para que dé chance de presentar esta cantidad sino que bueno tiraban una hora orí algo pero Oscar de León no respetaba eso porque vos sabés lo apasionado que es Oscar de León y Oscar de León yo recuerdo ese día se montó como a las 6 de la mañana y esa es otra de las leyendas urbanas que Oscar de León decía ahí en el Maruma otra y a la gente 8 de la mañana 2 horas de Oscar de León y la gente decía no, no vamos con otra 1, 2, 1, 2, 3 y allá y arrancamos y empezaba a llorar mis hijos Oscar papi te amo todos los amamos todos los amamos pero hay un chiste que sacaron cuando eso era un chiste que ahora serían memes que Oscar de León que tiró la toalla había una toalla porque al final cuando él sudaba mucho se ponía una toalla que iba a cantar y bueno al que le caiga la toalla va a pedir la próxima canción y tiró la toalla para el público y el público no quedó nadie fue un chiste que sacaron en aquel momento pero era por lo apasionado que era Oscar y que se tiraba unos conciertos larguísimos bueno increíble era ese tipo de conciertos y se disfrutaba muchísimo siempre pasaba ¿qué pasaba en los amaneceres? la lluvia ¿a quién no le llovió en un amanecer de feria de esos de los hoteles que eran abiertos todos terminábamos 2, 3 horas durante un amanecer debajo de la mesa y bueno ahí debajo de la mesa siempre pasaban cosillas verga loco yo te voy a decir algo yo particularmente no tengo recuerdos de los amaneceres porque marico no sé nunca fui asido a los amaneceres lo mío más lo mío de los amaneceres era pegarme en casa de unos panas con la familia mía la verga tal y viviendo hasta morir pero todavía pero bueno todavía y amanecéis hacéis tus propios amaneceres sin buscar porque no queréis terminarlo nunca con Luis Miguel va a estar todo el mundo todos los artistas gratis y siempre va a estar Luis Miguel maravilloso se ve el fronentino y Luis Miguel loco yo bueno aparte de ese de ese de ese show de que recuerdo con mucho cariño de Rubén Blades en el Pachencho que ya Rubén Blades había venido mucha gente también lo va a recordar cuando vino Luis Aparicio y todas las oportunidades que vino Rubén de hecho Rubén también vino con Willy Colón la India la gente lo recuerda loco pero yo tengo una verga que es marico a mí me encanta Guaco en vivo me encanta Guaco en vivo gracias por tocar el tema de Guaco marico Guaco es un Optimus Prime una verga así o sea un Optimus Prime con todos los desgraciados octobox en uno increíble el sonido de Guaco tengo dos cuentos con Guaco uno mío y uno tuyo marico sí 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 loco y es tanto así a mí me gusta tanto Guaco sí que yo tengo la super banda de Venezuela tengo marico cuando la gira Guaco Histórico para su evento loco que es la verga mostra increíble esa verga vos fuiste a cuál al primero yo fui a los dos a los dos bueno a mí a mí me 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 dio una verga rechera huevón que no fui el primero por huevón por más nada marico y fui al segundo y me lo gocé tanto que marico cuando antes de comenzar Guaco ya llevábamos una botella de 18 años de Bucana en acuerdo de 18 años ya no las habíamos bajado y iba a arrancar Guaco compra la otra nos tomamos tres marico un peonón agarré yo en esa vaina que fue un bochorno estaba yo ahí bueno estábamos todas las parejas y tal y mi esposa viene y me dice en ese momento quiero Guaco montado con Víctor Manuel Guaco Histórico 2 montado y me dice quiero tequeños como yo me movía de la mesa para ir para allá a buscar los tequeños yo en mi pea yo en mi pea pero ya no iban a entender eso y yo en mi pea volteo para la mesa de al lado estaba un servicio de tequeños virgo papi yo permiso agarré metí la mano para allá puse el tequeño un bochorno que brujones no se comió los tequeños por supuesto y me dejó de hablar creo que por tres guaco históricos más pero se comieron en la mesa todo lo que andaba con nosotros se comieron los tequeños bueno esa verga con guaco pasa a mi me pasó esa misma verga lo de las peas eso pasa con guaco dos veces hubo una que se llama un concierto aquí en Maracaibo que se llamó ofrenda de amor ofrenda de amor en ahí en el palacio guaco chiquinquireño y la melodía perfecta era una ofrenda de amor para la chinita para la virgen correcto yo estuve y yo le estaba haciendo la ofrenda a la chinita pero a punta guardiente porque antes de llegar al palacio de la gente me lo estaba pegando con un pana en un depósito llegamos yo me acuerdo tuyo ese día yo no me acuerdo mío hasta un momento que te dejé de ver ya no era yo loco de las peas más feas que yo me he tirado en mi vida en un concierto cabe destacar fue en ese evento ofrenda de amor la verga fue la pea fue tan fea yo te voy a decir algo ese día yo me hice verga es verdad me caí de la tarima cuando Huaco se estaba presentando la gente me vio y me quise entrar coñazo con un vigilante perdón con un coño de seguridad es verdad o sea hiciste un show hice un show pero yo ese día ajá me lo pegué con Ricardo Cepeda más nada y la botella de whisky que Ricardo Cepeda tenía ajá ¿quién la botó? no digas que vos yo la boté yo se vi marico marico qué pena para hacer luto la verga horrible esa verga tuviste tu luto sí marico me escondí de la gente como por un mes horrible marico la gente los panas que me conocen en el medio la verga sí sí ya tenía cierta fama por el programa radio claro yo no tenía fama y con la vaina de los pequeños también me escondí como tres días pero de mi esposa claro bueno marico porque esa verga en verdad eso es feo sí es feo uno no debería llegar a ese nivel pero y es más ese día yo dije más nunca fue esta verga y lo volviste a hacer y lo volví a hacer guaco en el pozo con Marcial y Turi primera fila estábamos estábamos en primera fila bello guaco en el pozo bello bello yo nomás que me acuerdo hasta que Gustavo cantó ahora no ahí me borré para el cevillo ligue cerveza con con whisky correcto papi nomás que me sacaron como el torero te subías en las misas te acuerdas y agarramos un pila que no voy a acordar papi si estaba incorporado yo tengo un sticker de eso por ahí no debo te mostramos tenía el espíritu de Emily Roja adentro era otro coño correcto y loco que me dije pena me sacaron como el torero a mitad del show sí madre y hasta el alcalde de Maracaibo estaba ahí estaba estaba Rafael Ramírez y me pasó así por uno de mis la llevo ahí suave la llevo ahí suave pero ajá después los vi en en RD a Huaco ahora correcto y lo mejor fue que no me rasqué gracias a Dios gracias a Dios Huaco la mejor banda de este país sí cómo no cómo no cómo no el DVD el histórico fue buenísimo buenísimo increíble yo todavía lo tengo por ahí bueno 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 y además creo que vino con un diario con el nacional no recuerdo un periódico buenísimo buenísimo ese ese huaco histórico loco y así un verguero de conciertos que han habido en la ciudad de Maracaibo de gran talla de grandes artistas y verga que recordamos con mucho cariño loco Shakira vino una vez al Pachencho marico yo ese no fui o sea sí fui porque yo estoy en la universidad de Zulia y estaba arrancando el semestre perdón habláis de huaco y empieza lo que llevo son dos ya me estoy incorporando y loco Shakira en su momento fue parte de esa cartelera de artistas internacionales que visitaron Maracaibo y loco eso fue en la gira el tour de la mangosta y empezando en la universidad Marico yo dije necesito hacer unos cobritos para mantenerme y verga y tal me fui a vender agua en el Pachencho vendiste agua vendí agua en el concierto de Shakira fue aguatero esa verga está bien está bien me fue más bien que el coño no te va a ir claro eso en ese tipo de negocio siempre vendí un verguero de agua pero todo se jodió cuando la gente tumbó los portones y verga papi se me llevaron la cava la agua la verga no me llevaron no me llevaron a mi de verga Marico pero han habido miles de conciertos buenísimos acá en la ciudad Wisin y Yandel vinieron como dijimos en 5 de julio y vinieron también una vez para Luis Aparicio también estuvieron en Luis Aparicio también hubo un momento que estuvieron y bueno la época cuando salió el talento Zuliano Bacanos Tecupae Los Pelados Los Pelados Icarus también o sea estuvieron pegados de esos 4 a mi me gustaba más el show que hacía la gente Tecupae Tecupae fue algo más como que el baile más show y yo recuerdo en una oportunidad Cabú estaba Cabú la discoteca pegada y se presentó Tecupae Marico cuando ellos entraron era menudo no los dejaban caminar era una vaina increíble cuando entraron los 4 del tren delantero de Tecupae o sea un momento también del talento Zuliano en donde y vos veías todos los sábados en Benevisión en Sábado Sensacional era puro talento Zuliano lo que se veía sí súper arrecho y ellos vivieron ahí entró el Tecno Vallenato claro ahí entró el Tecno Vallenato correcto bueno y de Bacanos recuerdo en un amanecer yo no fui a ese yo estaba en el Maruma pero recuerdo que ahí nos llegó la noticia de que hubo un tiroteo en mi ternerita se estaba presentando en ese momento Bacanos Marinos un tiroteo una vaina todo el mundo para el piso botella tal vez ustedes se están recordando de eso si lo vivieron en mi ternerita comenten aquí abajo verga y así bueno de esa época de conciertos entre otros a las discotecas los eventos públicos me acuerdo de los tuning cuando en Marqueo habían eventos de tuning en galerías en la Gomoli verga que presentaban a Bacanos de Cupae entonces poco de gente loco había una verga que a mí me parecía impresionante y que siempre se mantuvo fue el Festival de la Orquídea de Benevisión de verga si ¿llegaste a ir a alguno Mauricio? de coñito si yo fui a uno ellos hacían siempre en Plaza Plaza de Toros si siempre fue ahora Plaza para Todos ahora Plaza para Todos en ese momento era la monumental Plaza de Toros de Maracaibo y hubo un momento en 2001 un momento en donde hubo una interrupción ahí con la Plaza de Toros y cambiaron al Pachencho yo fui a ese super pegá Olga Tañón con el live en House of Blues en Downtown Disney Orlando Olga viva viva Olga tan 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 marico increíble ese marico Olga Tañón vivía en San Jacinto no salía de aquí no te dejes engañar no marico increíble si si hasta los bautizos estaban aquí hasta en los bautizos estaba aquí Olga Tañón no salía de aquí y también se presentó Ricardo Montaner en ese y creo que ese fue el año en donde Ricardo Montaner le dio la orquídea aquella a Daniel Zarco ajá y hicieron la la vaina ahí con con la orquídea ahora orquídea eh conciertos pero hay una leyenda urbana hermano hay una leyenda urbana hay que hablar porque se ha convertido hoy hablando vos y yo vos me dijiste algo que yo estoy completamente de acuerdo con eso y yo sé que todos los que nos están viendo están van a estar de acuerdo con esto que voy a decir que lo dijo esta mañana me lo dijo Mauricio esto se ha convertido en parte de la cultura pop de Maracay el cuento de ese amanecer de feria que marcó el inicio y el final de los amaneceres de feria hasta un momento por un receso bastante prolongado en el centro comercial Lagomol ¿vos te acordáis de eso? ¿qué año fue eso? ¿te recordáis? 17 de noviembre de 1998 un grupo de jóvenes inocentes ávidos de licor y de emociones decidieron pagar un boleto para ver al artista internacional del momento Chichi Peralta luego de transcurrida las presentaciones de Argenis Carrullo Guaco tequila con mango cuarto creciente y según la investigación que arrojamos porque no aparece en ningún registro en internet no lo hay gran coquivacoa el animador Francisco Pancho Negrete casi nada a golpe de 6 de la mañana inició lo que sería la presentación más emblemática para algún artista que no vino en la historia de los conciertos en vivo en amaneceres de feria en Maracaibo y la presentación fue algo más o menos así dijo Pancho Negrete crack preparando ya al público tal vez por lo que no iba a pasar empezó y dijo en tarima ya dame la C y la gente dame la H dame la U y la gente fin más preámbulos a este amanecer de feria en el centro comercial Lagomol nos llega chichi y allá vienen silla botella mesa acabaron con Lagomol Lagomol que venía de ser fundado en 1997 un año antes que ya previamente había recibido una cartelera de conciertos según la investigación que hicimos que no se consigue en Youtube y si alguien que nos está viendo nos puede en los comentarios refrescar esta información o acercarlo a lo más objetivo el concierto de chichi peralta que se estimaba para esa fecha lo precedió un concierto de Ray Ruiz y de hecho según lo que yo averigué lo que averiguamos Carlos Vives en su momento también se presentó en Lagomol previo a ese primer y único amanecer de feria que hubo Lagomol de muy despedida de muy despedida de Lagomol por lo que se estimaba o se esperaba que fuera el concierto del artista dominicano chichi peralta que en ese momento tenía pegado el disco para otro lado con canciones como Amor Narcótico la ciguapa procura correcto y usted tiene un cuento de ese de esa porque entonces Lagomol está al lado del hotel del lago hoy en día hotel del lago hay varios cuentos y loco la gente evidentemente decía vamos para el maruma vamos para el hotel del lago y en ese entonces aparece Lagomol como una tercera opción para que la gente disfrutara de sus conciertos de sus amaneceres de hisperia hay varios cuentos ahí con ese bueno con esa leyenda que pasó así de hecho así tal cual no hace mucho estábamos viendo algo un contenido por esta plataforma por youtube en donde el propio chichito y barra decía que no había pasado así que a él lo habían y creemos que eso fue así no tenemos por qué dudar de eso le habían alquilado los equipos de de su banda para chichí peralta pero por cuestiones de la producción del evento de los empresarios aparentemente no habían contratado a chichí bueno el crack Pancho Negrete trató de salvar la patria con esto era el animador era el animador de ese momento y le dicen según lo que cuenta Chuchito Ibarra allí en ese en ese podcast dice Chuchito que a él le dicen móntate ahí mientras llega porque no ha llegado Chichí Peralta y él se monta cuando hacen la presentación que ya bueno ya dramatizamos acá y empieza la lluvia de botellas sillas acabaron recuerdo que había ahí en Lagomol había una una tienda náutica que la vidriera daba para ese lado desde esa plazoleta que tiene Lagomol en la parte de atrás acabaron con eso y la gente vos escuchabas a la gente decir bueno ya por lo menos no vino Chichí pero por lo menos cuadramos la ropa de diciembre que ya venía diciembre las sillas tipo París las sillas tipo París que eran de plástico con las con las con las que eran son de plástico blanca con las paticas de 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 metal eso volaron y al rato ahí en los puestos que están ahí en el mirador del milagro puestos de comida la gente intercambiaba estaba haciendo truque dame tres panes y te doy cinco sillas ahí como ves pasabas después por ahí por por todos esos puestos de comida y eran las sillas tipo París y vayan y le vamos a poner por aquí la como es la silla tipo París y había y las mesas así tipo conciertos largas para comerte una hamburguesa ahí o sea en el al otro día en el en el estacionamiento de la plaza Toro después de ese amanecer de la plaza Toro la gente estaba con los manteles de ahí del concierto jugando al toro en el estacionamiento de la plaza porque evidentemente el 18 de noviembre se daban las corridas de toros en la plaza Toro las tradicionales corridas y la gente amanecía y se iba para el huerto y para los toros pero esa rechera colectiva trajo algo consigo que fue que en el hotel del lago estaba sucediendo nada más y nada menos que había había los grupos del momento o los artistas del momento eran Chichí Peralta y Fulanito imagino si esto fue planeado así por el empresario imagino que bueno vamos a ofrecer a Chichí para poder llenar porque Fulanito nos va a matar ahí la asistencia y estamos ahí cerquita entonces Fulanito a la misma hora que debía presentarse en Lagomol Chichí se estaba presentando Fulanito en Lagomol fiesta de sillas lluvia de sillas botellas y todo acabaron con con Lagomol y sonando de fondo Fulanito en el Hotel del Lago y se escuchaba entonces te puedes imaginar la rechera como le iba entrando a la gente y le daban los botellazos eran más no joda más sentido un desastre esa verga y esta es la realidad de lo que sucedió hace un reverguero de años en 1998 en Maracaibo en un concierto que se volvió leyenda popular totalmente han pasado veintipico de años todavía la gente lo utiliza para recordar para hacer referencia sobre alguna alguien que no vino alguien que nos falló alguien que anunciaron y no vino y en fin todo el mundo tiene un cuento de ese concierto porque si no estuvo por lo menos alguien se lo contó y estoy seguro Julio y yo sé que ustedes también que de esto va a venir una segunda parte tiene que venir esta segunda parte tiene que venir con la participación de ustedes en los comentarios acá en nuestra cuenta nadie es famoso en youtube y también en instagram arroba nadie es famoso ustedes escriban hey papi yo fui para tal concierto y se prendió tal verguero papi yo fui para tal concierto y la mujer me dejó porque de esto va a venir una segunda parte y seguramente viene con un invitado especial que seguramente va a compartir con uno de los protagonistas también y de parte de nosotros acá en nadie es famoso que sigan viniendo los conciertos a Maracaibo hasta hace poco hemos visto equis cantidad de conciertos de hecho muchos conciertos y festivales de vallenato y que vengan muchos más porque como lo dijimos hace minutos esto genera empleo genera fuentes de trabajo y disfrute para la gente que es lo que la gente quiere entre tantas cosas que vivimos a diario verga loco vivir un momento con un artista que usted admira o le gusta sus canciones las tiene en su teléfono la escucha todos los días en la radio y disfrutando verga loco Maracaibo se merece mucho de eso y más mira recuerdo que en ese concierto vos veías así para el lago y acá al amanecer en vez de estar los veleros eran los puntos de venta flotando nos vamos recuerden si les gustó este episodio guarda comenta comparte compartan recuerden por favor eso nos ayuda muchísimo suscríbanse al canal para seguirles dando mucho contenido como este Julio Javier Hernández Mauricio Mo Hernández esto es Nadie es Famoso disfruten de los conciertos que estén por venir y nada celebrar a beber bebés Nadie es Famoso fue presentado por Abraham Burger el auténtico sabor 108 Sims Aqueluis por tradición Citrato de magnesio de Fito Sana y Bao Builder el auténtico sabor